Deja la cámara prendida, vamos a hacer lo que salga, vamos a hacer Así Camina Ahora ¡Ah! ¡Guau, guau! ¡Ah! ¡Te abandonará! ¡Qué maravilla! ¡Como yo no hay otro igual! ¡Dipensar! ¡Sí! ¡Y yo le cortesé! ¡Y yo le cortesé! ¡Y yo le cortesé! ¡Sí! ¡Con mucho canche! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame, dice él! ¡Dame, me estreñaré! ¡Sí! ¡Yendo y buscándome! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Yendo y buscándome! ¡Y aunque me quites la ropa! Ahí dice Ah, zumba Uno más Ahí no va Ahora La vaso Uno más Ahora Ahora Sigue Sigue Acabe Ahora Ahora Y dice Dale algo Algo tuyo ¿Cómo? 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 Buscándome, llorándome Ahora va, cintura Pa, que pa, que pa, que pa, guau ¿Cómo? Buscándome, llorándome Olvídame Ahí haré Bueno va, bueno va